Hola a todos, espero que estén súper súper bien Bueno, hoy día, esto no es una ilusión óptica, estoy aquí de vuelta Y espero esta vez sea un poco más permanente Ya que en los últimos meses estuve ausente porque tuve unos meses bastante movidos Y bueno, no sé si difíciles, pero fue un poco difícil para mí grabar Así que ahora estoy volviendo y espero que sea más permanente Bueno, y también quiero darles las gracias a todos los que han seguido conmigo en este último tiempo Que estoy ausente, que nunca hay señales de vida Y a los que se han suscrito también a mi canal en este último tiempo Y también a la gente que me extrañaba y que me decía que por qué no grababa Así que también les mando así muchas gracias Muchas gracias, muchos abrazos y nada, que por ustedes también estoy como volviendo, obvio O sea, sin los suscriptores que se veía de mí y de mi canal Bueno, en fin, el video de hoy es que llevo en mi bolsa porque quise hacer algo así como más relajado Más rápido de grabar y en verdad me demoraba un año O sea, todo un día, toda la mañana tratando de hacer algo Como arreglando las cosas, no sé, como que me costó mucho Pero espero que resulte y que les guste Y nada, voy a empezar El bolso que estoy usando este último tiempo Y como el estilo de bolsos que estoy usando es esta bolsita Que la compré en Forever 31 Y dice, pizza is my valenstein Y esta me costó 2.990 Bueno, y nada, siempre he hecho un montón de cachurejos adentro del bolso O sea, como que todo lo que necesito lo tengo que vender No sé, como que me encanta, me encanta llenarlo No sé, una cosa que sí, mientras más grande sea el bolso, más cosas voy a estar Así que por eso trato de que no sea un bolso tan grande Porque si no yo sé que voy a andar con así casi una maleta Podría andar trayendo y llenarla de cosas todos los días Y nada, así que esta la encuentro el tamaño como preciso Aparte me alcanza para andar trayendo la colación también Cuando llevo colación, trabajo Y tengo esta cosita de alcohol gel Que es de Republic of Beauty Y cuesta como 1.400 pesos Y lo primero que tengo y lo más grande Es el cosmetiquero Porque a veces no alcanzo a maquillarme en la mañana O en verdad como que me afloqueo O no me da muchas ganas Y cuando llego al trabajo como que me digo Ya, ahora sí tengo ganas de arreglarme la cara O ahora sí es la hora de De dejar de asustar a la gente Bueno, mi cosmetiquero también es de Forever 31 Pero este lo compré hace rato Y yo creo que lo que hay en mi cosmetiquero sería así como para otro video Si es que les interesa Escríbeme abajo También tengo Este... ¿Cómo se llama esto? No sé Estuche Estuche Este estuche para los lentes Que en verdad no siempre lo andan trayendo Y andan trayendo los lentes sueltos Y se rayan Se rompen Soy un tanto descuidada No un tanto Mucho Muy descuidada con mis cosas Pero ahora estoy tratando así como es el menos Y estos son los lentes que andaba trayendo Esta semana Nada, que me los compré en la calle Bueno, también tengo mi credencial del trabajo Y este es Forever 31 Y nada, que lo tengo que andar trayendo todos los días La otra que ando trayendo siempre es una pasta y un cepillo Y yo sé que me falta un estuche para esto Pero es que me compré un estuche un día para esto Y el cepillo no cabe Así que nada, tengo que encontrar uno del porte así como ideal Para el cepillo y no lo he encontrado Así que andan sueltos en mi bolso Sé que no es lo más higiénico Pero ya está, que no tengo estuche Así que hasta que no tenga uno Voy a tener que andar suelto en el bolso También ando trayendo siempre una colonia cualquiera En verdad, como que voy rellenando el envase con las colonias más grandes Y creo que esta es una de Victoria Así que no me acuerdo Bueno, también obviamente ando con mi billetera Y es esta bastante roñosa Ya que hay que cambiarla Yo sé, pero no he encontrado así como una que me guste mucho, mucho como para cambiarla Y eso Tarjetas, boletas Y es verdad Tiene bastante tiempo en serio También tengo un monedero Que originalmente este no era un monedero Sino que un kit de Bueno, ahora está otro pobre Pero este era un kit de Manicure Traía como la pinza Las tijeritas y esas cosas Y yo me lo compré Porque de verdad lo quería como monedero No me importaban las cosas adentro Así que se las saqué Y lo utilizo como monedero Y de verdad me encanta Porque está así como lleno de glitter Además ando trayendo infaltable El Super W8 de Fructis Que me encanta Y es uno de mis productos favoritos para el cabello Así que tengo que andarlo trayendo Aparte que siempre me voy con el pelo casi mojado Entonces en el camino como que me explico eso Abrí con los Enredados Con el candado Y la llave del casillero Del trabajo Llave Y un Llavero También Pobre llavero Todo roto y feo Por favor Regálenme llaveros Es que yo no sé si tu llaveros decentes Y bonitos Y Bueno Siguiendo también tengo Este Que lo mostré En un jol Hace harto tiempo Me imagino que es harto tiempo Porque hace harto tiempo Que no he grabado Así que si me he persiguió Harto Y es un lápiz Pero es demasiado demasiado lindo Y es un lápiz Me encanta Es muy lindo El tamaño es perfecto Obviamente Infactable un labial Y este es el Smoke it purple De Petricio Y este me lo compré Último Porque también necesitaba Andar trayendo Un Para hacerme té Y todo eso Necesitaba un endulzante Así que Dije ya me voy a comprar Un endulzante De los pequeñitos Pequeñitos Pero no encontré Así que me compré El mediano Que igual es como Pequeñito Así que da igual Además otra cosa Que me falta mencionar Es que siempre Ando trayendo Este vaso O cualquier otro vaso De los que Para prepararme Un café De té Andar tomando agua Jugo Lo que sea Siempre Te van a ir Trayendo De estos vasos Y este Me lo compré Hace poco También En Homey Que es casi Lo mismo que Home center Y me costó $3,990 Y sirve como vaso Pero además Se le puede sacar La bombilla Se le puede sacar La bombilla Y queda como Una botella Porque tiene Para sellar El espacio Entonces se puede Ocupar Como de las dos Formas Como botella Y como vaso Y esta Súper buena Me encantó También ando trayendo Una crema de manos Pero esta Así como que No la puedo usar No sé que me pasa Que no puedo usar Cremas de manos Así como que Se me olvida Entonces Siempre He hecho una crema de manos En el bolso Para usarla Pero en verdad La he usado súper poco Aunque me encanta Es la de Essence Banana Y chocolate Y es demasiado Amasiado rica Así que me encanta Pero no sé Por qué no puedo usarla Otra cosa Que también ando trayendo Siempre son Bolsitas de té Ando trayendo también La Van Vini Pero esta no es La que Esto no siempre La ando trayendo Así como que La che porque Quería un rubor Que quería este rubor Entonces Me servía Porque además Tiene espejo Y además Tiene el iluminador Maravilloso Me voy a iluminadizar Así que Bueno Me servía Porque aparte Que es súper compacta Y es súper resistente Así que Es súper Buena Para andarla trayendo Y nada Que me encanta Y que está Ultra destruida Pero Aún así Los colores Están como Intactos Así que Es súper Bueno Y también Ando trayendo siempre Paracetamol Porque Hay que ser precavido Si es que Viene algún dolor de cabeza En cualquier momento Son Súper odiosos Así que yo Siempre ando trayendo Particulita Y Parecetamol Los particulitos Están en la billetera Y por último Ando trayendo Un Esmalte de uñas Que Siempre digo Así como Ya voy a echarlo Y en cualquier minuto Que tenga Me voy a pintar las uñas Pero jamás Tengo el tiempo O jamás Se me olvida Y no sé qué El caso es que Siempre ando Un esmalte de uñas En mi bolso Que nunca utilizo Y Allí está Todo lo que tenía Lo demás Son Migas De galletas Porque Ahora no tengo Galletas Pero siempre Siempre Tengo un paquete De galletas O maní O algún Cocabí Para andar Trayendo Pero siempre Es que No puedo No tener algo Para comer En mi bolso Ahora no tengo Porque Es mi día libre Entonces yo ya Me comí todo Mañana va a haber algo Más que seguro Y eso Todo lo que Ando trayendo En mi bolso Obviamente Que también El celular Pero en este minuto No está Está cargándose Así que Nada Y bueno Ojalá que no se hayan Aburrido mucho Y les mando Kilos de besos Como siempre Estén súper súper bien Y espero que me hayan Extrañado Porque yo de verdad Las extrañé Mucho 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 Así que Muchos besos Para todos Nos vemos pronto Bye Bye